¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me dice la raza ¿O qué te pasa por fumar mostaza? Me creo la riata No, claro que no, y paso a verificarme Me llamo Jorge el vato que agarra el micro y te coge Ye, desde morro era inevitable que la gente no fuera Ignorce amable con un ser tan detestable que carece de todo Pobre miserable Si, soy un miserable por carecer de ego, soberbia, altanería Envidia, avaricia y falsedad Por no vivir en un mundo lleno de mierda Por no idolatrar a Dios, asaltan a pecado, tras pecado Te condenan, te dividen, te adenan, se suicidan Viven dentro de la gran mentira, ciegos a la realidad Ciervos que no quieren probar el dulce néctar de la vida Pero hasta todos inmundos salieron pura mala vibra, mala hierba Directo del alba a tu alma, champi fumando coco Un round más